Empezamos con el tema. ¿Cómo adecuar la oferta exportable a un producto para el mercado internacional? En principio, lo que buscamos es mostrar al exportador las formas como poder preparar un producto hacia una oferta que es exigente y tratando de ver cuáles son los nuevos atributos, los nuevos requisitos. La partida siempre es que nosotros, al hacer un proyecto exportador, siempre tenemos que arrancar por la demanda, no por la oferta. Y lo que tenemos que ver un poco son los requisitos de mercado y vamos a ver algunas experiencias. Partimos con este tema básico. Cuando nosotros hacemos este proyecto para la internacionalización, nosotros buscamos siempre ideas de negocios. Normalmente no va a ser la primera idea que tengamos la que se pueda poner en marcha. Lo común es que tengamos que hacer varios prototipos, varios intentos, para luego recién caer en un producto que pueda ser exitoso. Entonces, este es un poco el filtro que pasan los productos. Entonces, nosotros como empresarios, en el mercado internacional, y esto también se puede extrapolar al mercado interno, tenemos que tener paciencia y sobre todo saber que no es la primera idea la que necesariamente vaya a triunfar. 58 ideas básicas lanzadas para desarrollo de productos, 45 no superan un primer análisis, 13 quedan para el análisis comercial, inversión publicitaria real. Los 7 productos quedan para lo que es la parte del análisis de la mezcla promocional, llámese el marketing mix. Quedan tres para la etapa de desarrollo, algunos por caro no gusta, y solamente una es la que finalmente es lanzada. Entonces, esos son los filtros. Si se hace este tipo de filtro, básicamente es lo que tendríamos como resultado. El problema que tenemos en el Perú es que normalmente no se hacen los filtros. Entonces, los proyectos salen como van y, bueno, ya tienen la probabilidad de éxito de 1 sobre 58. Entonces, ese sería, digamos, el peor escenario, ¿no? De no hacerlo y lanzarlo sabiendo que el producto, si tuviera un estudio, un análisis de mercado, podría haber en el camino ser filtrado. Nosotros, como empresarios que salimos al mercado internacional, también tenemos que aprender un poco lo que son las normas de envasado, etiquetado, los nuevos patrones de exigencia del mercado internacional. Hasta quizá algunos años, estos hubiesen sido productos normales, vistos en nuestras góndolas, para un público peruano. Pero si vamos a entrar al mercado internacional, probablemente sea esto lo que se exige en el mercado internacional. Y quizá estos modelos todavía no los tenemos en tanto desarrollo aquí, no por un tema de no tener la plata o la tecnología. La tecnología y el dinero hay, pero quizá son un poquito que las normas de consumo que acá tenemos. Quizá todavía nuestra normativa, nuestro estándar va por este lado. Y si ustedes notan aquí, hay una falencia muy fuerte en lo que respecta a la marca del producto. Acá no hay un desarrollo de marca y al parecer los envasados no responden directamente a un interés de hacer una promoción sobre el producto, sobre el envase. Entonces nosotros a través de un análisis y un estudio podríamos determinar que un producto terminado para el mercado internacional podría ser este. Entonces transformar un producto implica en principio ver qué es lo que buscamos como empresarios exportadores. Si bien es cierto, nosotros tenemos un mix de productos que podemos llevar al mercado internacional. Podemos trabajar con productos básicos, productos que no tienen mayor valor agregado, sencillamente un producto para el consumo final, que quizá lo máximo que le puedo hacer es ponerlo en unas canastitas o ponerlo en un envasado sencillo. O ya podríamos hablar de un producto con beneficios adicionales como es marca, garantía, como es nivel de calidad, como es empaque, que son los de aquí. Entonces si nosotros vamos a apuntar un proyecto de exportación y queremos diseñar productos para el mercado internacional, tenemos que entender que la dimensión de una empresa exportadora apunta directamente hacia un producto aumentado, no a un producto con beneficio central. Porque el producto con beneficio central lastimosamente no me va a dar mucha utilidad. Estos productos con beneficio central me van a dar poca utilidad porque acá hay un valor agregado todavía. El producto aumentado en poca cantidad, pero digamos que un buen valor podría representarme a mí mucho más rentable. Y entendamos que como somos peruanos, no somos una chacra grande, lo más normal es que no tengas tanta cantidad de producto para poder competir como los chinos o como los africanos. Vamos a tener que trabajar con poco producto y con valor agregado. Basado en eso y viendo un poco lo que hay que adecuar en la parte productiva, si nosotros analizamos lo que ha sido hasta ahora el plan nacional de exportación, era un plan muy básico enfocado a lo que es materia prima, era un plan básico exportador sobre productos sin valor agregado. El nuevo PENX que se está preparando ahora va a trabajar mucho en lo que es el tema de productos con valor agregado y procurar directamente transformar esa exportación primaria en una exportación con valor agregado. Y para esto nosotros tenemos que entender que la internacionalización de una empresa peruana tiene que ir de la mano con la industrialización de la empresa. Y la industrialización implica adquirir tecnología y maquinaria para poder transformar el producto en algo que acabamos de ver. Y sobre eso empezar a hacer el desarrollo de productos. Nuestra realidad como país todavía sigue siendo, quisiéramos que sea esta, plantas con un nivel de calidad, plantas que trabajen certificación, plantas que trabajen calibración. Pero todavía el mercado sigue siendo esto, o sea, el 70, 80% del mercado productor-exportador todavía sigue siendo un productor primario con una materia prima que tal como se encuentra aquí, va a los contenedores y se va a mercados internacionales. Entonces, esta materia prima no se puede desarrollar como producto. Esto sencillamente es una materia prima que nosotros lo analizamos y decimos, ok, o sea, esto es lo que era la realidad hasta ahora. Pero si nosotros empezamos ya a trabajar con proyectos de transformación de esa materia prima en productos que tengan ya un valor agregado como el chocolate, podríamos ya estar hablando de un proyecto real. Y este producto sí hay que adaptarlo para el mercado internacional. Empezar con el mercado interno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ofrecer un producto de calidad de exportación, pero para el mercado interno? Lo que yo le llamo exportar a Perú. Que quiere decir que antes de salir al mercado internacional con un producto de buena calidad, primero tengo que adecuarlo a una oferta peruana, porque este mercado es el que más conocemos. Y ustedes dirán, bueno, pero hay tanta demanda para este producto en el mercado peruano. Bueno, si vemos las estadísticas, vamos a darnos cuenta que nosotros importamos muchos productos de alta calidad, y muchos de esos productos que importamos de alta calidad son con materia prima peruana. Si no analicen las exportaciones, por ejemplo, de plata del Perú, que básicamente salen como materia prima, pero si vemos lo que le mandamos a Brasil de plata prácticamente es materia prima, pero lo que recibimos de Brasil son joyerías. Entonces, lo que vemos es que sale nuestra materia prima y nos retorna. Mandamos mucho orégano de Tacna a Chile, pero ese orégano que se va a Chile a granel en sacos de 30 kilos, regresan acá al mercado peruano ya procesado, en envase y con marca. Y esos productos tienen un valor agregado que nosotros consumimos. Así que si hay un cuestionamiento sobre si hay o no demanda para estos productos, yo creo que hay que mirar supermercados, góndolas, hay que establecer una relación con producto peruano, digamos, con calidad de exportación y producto importado. Y antes de empezar a exportar, considero que primero deberíamos empezar a trabajar internamente. Además, por una razón, porque si tenemos una realidad en la cual los productores de distintas partes del Perú no tienen hectáreas grandes de cultivo, o sea, no son tan enormes como para abastecer una cadena mayoritaria, sino solamente pueden trabajar en una producción pequeña, porque estas máquinas no son máquinas para trabajar una producción de toneladas de chocolates, pero sí podría ser adaptado justo para un empresario pyme o para un empresario mediano que tiene la capacidad de producir una cantidad adecuada para la región, para el país, o en su defecto, si va creciendo ya para el mercado internacional, ir pauteado. Entonces, así como esto, nosotros podemos hablar de muchos productos. Este producto, como está aquí, que es un producto bandera, no es un producto que es exportable. Este producto yo no lo puedo adecuar, como está acá. ¿Cómo adecúo la oferta exportable a este producto? Es imposible. ¿Qué necesitaría para que este producto se exporte? Las papas, por ejemplo, la forma de exportarse puede ser como snacks, siempre y cuando tenga un prototipo, por ejemplo, de ser un proyecto con una marca del biocomercio, que ahora se está trabajando mucho. Por ejemplo, acá, si hablamos de este producto como la papa, podríamos hablar acá como un proyecto como Etiquable, que es un proyecto que maneja directamente todo lo que es el fondo de biocomercio, un proyecto que nace desde Francia y que desde Huancayo, por ejemplo, a la papa nativa, salen envases como chips, o sea, como esos snacks, y esos snacks se exportan. Pero debido a que es un proyecto caro, o sea, la exportación del snack, obviamente la forma de darle el valor agregado es ponerle un sello de comercio justo, un sello de producto orgánico. Pero si vamos a hablar de la papa así como snack de exportación, no tendría, digamos, una capacidad de salir como exportación de forma directa porque hay mucho aire y el contenido del producto es muy genérico. Entonces, lo que buscamos, ¿qué cosa es? Lo que buscamos es darle un valor agregado, o sea, acá un poquito trabajamos con algunos envases, algunas etiquetas, pero la otra manera de trabajar directamente el proyecto es trabajar con tecnología. Entonces, ese producto como está no tiene una capacidad de adecuar su mercado internacional. Pero si yo trabajo un proyecto como este, que es una planta procesadora para que yo meta el producto como materia prima y directamente el producto vaya a ser transformado hasta que pueda tener yo un producto terminado tipo Pringles, prácticamente ya tendré un producto con capacidad exportadora, que es como la papa se exporta, que es como nosotros consumimos la papa. Nosotros, a pesar de que somos un país, entre comillas, productor principal en Latinoamérica de papa, importamos papa y consumimos papa extranjera. Y esa es la papa que nosotros compramos y es más, damos espacio a generación de marcas nuevas. O sea, a pesar de que tenemos una marca dominante en el mercado de papas, estas Pringles, también hay marcas que, como ven, un mercado atractivo, también se animan a venir. Y no vienen de acá de la región, vienen desde Malasia. Si nosotros damos espacio a estos productos que siguen siendo papas de otros países, prácticamente lo que dice es que el mercado peruano tiene una capacidad de demanda y no hay una oferta adecuada. Entonces, no estamos adaptando la oferta ni siquiera al consumidor peruano. Y si queremos salir a exportar, este producto no puede salir en esta presentación, tiene que salir con esa tecnología. Hoy día la tecnología nos permite no solamente la preparación, la transformación, la tecnología hoy nos permite también la transformación, el etiquetado, el rotulado, el embolsado. Eso ya está disponible. Son proyectos que no son tan costosos y la idea es que hoy día podemos tener acceso a esa tecnología. Así como este proyecto de los Pringles, que la data existe, existe la capacidad de cotizar, de traer las máquinas, la información puede darse en directas páginas como Alibaba, por ejemplo. Nosotros podemos también tener un armado de una planta productiva. Pero lo que buscamos al hacer una planta productiva es que a baja escala hay una transformación y dejar quizá hoy día de pretender hacer máquinas en el Perú, porque esto es un poco más complicado. La tecnología ya se ha estado preparando por más de 30, 40 años en los países asiáticos. Entonces, hacer hechizos cuando hay ya tecnología para ello, considero que es una forma inadecuada de poder empezar a trabajar con proyectos de exportación. Entonces, estos proyectos de planta productiva que vemos aquí, podrían en precios, como ven ustedes, no superar un presupuesto alto. Podemos armar una planta productiva de baja escala a un presupuesto mínimo, que permite a un empresario pyme ir a un banco, pedir 20 mil dólares y traer una línea de producción a su medida. De tal manera que ese empresario ya puede empezar a trabajar en una oferta exportable. Si yo tengo acá las frutas del Perú, que es un poco el aliento peruano que tenemos y que este es un producto que consumimos internamente, pero mucho de ello no se exporta porque no tiene la capacidad de soportar la logística o los costos de exportación, la chirimoya peruana es tan dulce que no se puede exportar. ¿Por qué? Porque se deteriora, o sea, no aguanta, digamos, los tránsitos marítimos y los contenidos refrigerados son costosos. Entonces, Chile ha creado un transgénico para la chirimoya, que es un producto que se exporta, pero nosotros lo que podríamos hacer con los productos frescos que no se pueden exportar debido a que no tenemos el volumen ni la tecnología, podemos trabajar, por ejemplo, proyectos deshidratados, entre otras cosas. Proyectos deshidratados, proyectos de transformar la fruta en pulpa, proyectos de transformar la pulpa en harinas. ¿Esto con qué fin? Hoy día en el Perú la fruta fresca o la verdura fresca se daña. Cuando hay un exceso de oferta en el mercado peruano, no es un signo de alivio para los productores, más bien es un signo de que las cosas van a ir mal. ¿Por qué? Porque una sobreoferta implica una disminución del precio de venta. Y puede caer tanto el precio de venta que puede hacer que ni siquiera se curan los propios costos de producción. Entonces, ¿qué se hace con los productos cuando se producen en manera excesiva? Se vuelven a tirar al campo y sirven como abono. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una pérdida total de producto. Y si es que tenemos un exceso de producción, tenemos a muchos brokers que están acá afincados, o muchos acopiadores que aprovecharán ese exceso de producción para negociar el precio y sencillamente bajarlo. Porque muchos productores no tienen la capacidad de salir al mercado internacional con los productos que tienen. Entonces, lo que nos queda como camino es trabajar con la industrialización. No solamente para la salida de este exceso de producción que podemos eventualmente tener, no solamente para evitar dependencia de un importador de materia prima, sino también para poder generar algo que es importante hoy día en los negocios, que es marca. Marketing, cuando trabajamos desarrollo de productos y entra el desarrollo de marketing, el marketing no puede funcionar si es que no se trabaja con una marca. La marca es la base. Y si nosotros como empresarios no logramos empezar a trabajar con una marca propia, tendremos que esperar más años para recién iniciar un proyecto, digamos, de generación de marca que nos puede demorar unos tres años de posicionamiento y a una empresa exportadora unos 18 años para encontrar el éxito. Entonces, si empezamos el camino ahora, empezamos con proyectos de generación de marca, cuidando empacado, cuidando envasado, transformando el producto, quizá en una primera etapa yo no pueda pretender llevar esos Pringles a un mercado internacional. Pero sé que en el mercado interno hay una demanda latente. Sé que en el mercado interno hay un sector medio que en estos últimos años ha crecido tanto que demanda productos con mejor calidad. Sé que mi producto no será el premium, no será el para mercado A-B, sí, pero tengo el B-C que es muy amplio y que gusta y pide estos productos que hoy las empresas importadoras satisfacen. Entonces, trabajar con tecnología para industrializar y luego internacionalizar la producción implica un camino para la exportación. Este es un producto deshidratado que directamente se trabaja en función a maquinaria. Esto es un producto deshidratado que ustedes pueden consumir diariamente. Es un producto peruano, es un producto que lo hacemos acá. Y si ustedes ven en el envase, esta es una máquina selladora, que tampoco es muy complicada de conseguir. Y esta es una etiqueta que ustedes pueden imprimir por millares. Y tienen acá una marca, que es la marca que ya está quedando, digamos, posicionándose en el mercado. Y tienen acá un producto genérico. Su certificado atrás tiene su registro sanitario y eso es todo. ¿Y a cuánto vale este producto? Tienes acá a 45 gramos del producto a 6 soles. El mango orgánico allá en Piura podría tener un precio por kilogramo menor a 6 soles que es el producto en 45 gramos. Aquí es decir, que si trabajamos este producto solamente el kilogramo, estamos hablando de que acá pueden haber unos 20 envases por lo menos, estamos hablando de que podemos mandarnos a 120 soles el kilogramo de un producto procesado versus a un kilogramo de un producto sin procesar que está a menos de 6 soles, siendo orgánico. Entonces, con todas esas características, lo que nosotros buscamos directamente es una transformación real del producto. ¿Señor? Lo más interesante para el proyecto es de que los productos que se deshidratan o se procesan son los productos que pueden estar a punto de malograrse. Los mangos de primera calidad se van para la exportación. Los que son de segunda y tercera calidad, esos entran a los deshidratados. Si a mí me dieran elegir entre un pollo bróster y un pollo a la brasa, yo preferiría el pollo a la brasa porque el pollo bróster podría, si se está dañando, en ese proceso podría de alguna manera ser maquillado y no lo voy a sentir. Entonces, estos productos, cuando se están por malograr, lo cual no implica que el producto es malo, se pueden mandar a unas líneas deshidratados y son productos que no van a perder de alguna manera sus propiedades. Y es más, nosotros podemos tener no solamente deshidratados, sino hacer harinas, hacer pulpas. O sea, la idea es que seleccionemos líneas de producción. Yo tengo un campo y en el campo de cultivo tengo productos de primera calidad, segunda calidad, tercera calidad y productos al barreros, ya que prácticamente son de descarte. Todo ello se puede trabajar en líneas. Este para el mercado internacional, este para el mercado local, y esto lo voy a procesar y lo voy a guardar. Entonces, mi campo de cultivo, que es lo que esperamos que sea el Perú del futuro, ya no debería ser un campo donde uno vaya a comprar a la chacra productos frescos. Si no, deberíamos tener un campo tal que cuando alguien vaya a la chacra a comprar un producto, dado que somos una chacra pequeña y hemos dicho no somos una chacra grande, entonces lo que deberíamos ir y encontrar en esa chacra son acá, por ejemplo, la chacra de Bill y Linda. Yo entro a su tiendita, es una chacra americana, y yo no encuentro productos frescos. Eso es lo que ellos venden. O sea, ellos venden acá, ellos venden harinas, ellos venden, por ejemplo, esas frutas hidratadas que te digo, esas son las que venden en su chacra. Y tienen medios de pago como carritos de compra y todo lo demás. Ahí está. Entonces, esto es lo que ellos venden. Entonces, es una chacra con valor agregado. Entonces, es la chacra del futuro. Eso deberíamos apuntar. ¿Y qué necesitan ahí? Maquinaria y tecnología al nivel del tamaño que ellos puedan poseer. Señor. Una consulta, o sea, por el producto del precio, también determina otro tipo de mercado. O sea, por ejemplo, a seis soles acá, sería más para un consumo de clase media alta. La mayoría de las personas van a preferir también trabajar con el producto natural, porque el producto es más económico, ¿no? Entonces, también si uno se va a orientar a ese mercado, tengo que ver si tengo la posibilidad de entrar en ese tipo de sector. Porque tampoco ese es un producto que cualquier sitio lo puedo vender. Claro, pero fíjate. Acá en este tipo, por ejemplo, de producto, acá tienes un empresario, el que produce este proyecto, el que hace este proyecto, te aseguro que no es productor. Es un intermediario. Que lo que hace es, trabaja marketing y tiene una oportunidad. Tiene la tecnología, trabaja marketing y directamente compra a un productor. Entonces, el producto tiene un valor agregado, tiene una marca, acá se trabaja marketing y lo presenta a un mercado que hoy día paga más. Pero, ¿te imaginas que un productor de Piura, o un productor de provincias, haga esto, digamos, directamente desde su chacra, y venda esto, o sea, con un valor agregado, eso puede dirigirlo a un mercado de su sector. Los precios, como los costos que él tiene, son menores, si no hay intermediación, si no él tiene la venta directa, pueden caer a un nivel en el que él puede ofrecer esto a un mercado BC, como tiene un mercado más amplio. Entonces, existe la posibilidad. Lo que buscamos nosotros es que el productor sea dueño de su propia empresa. Y hoy día el productor es un abastecedor de materia prima, no es un empresario. Sencillamente, produce, tiene un trabajo muy fuerte en la región, y lo único que hace es que del 90% del trabajo, o sea, él hace el 90% del trabajo. Él tiene la labor de cultivar, tiene que pagar los peones, la chacra, tiene que tener los gastos de financiamiento, todo. ¿Para qué? Para que cuando esté la cosecha lista, venga un intermediario y le pague nada. Le pague, como te digo, menos de 6 soles el kilogramo, y ese intermediario, al momento de hacer el procesamiento, le saca a ese producto este precio. Si el productor tuviera estas maquinarias que, como te digo, esas maquinarias que vemos acá, no son tan caras. O sea, son maquinarias que cuando los costeas, en mercado internacional hablamos de proyectos de 10.000, 20.000 dólares. Tampoco busco que el empresario pyme o una hectárea tenga máquinas de medio millón, pero es escalable el proyecto. Traes una máquina pequeña y luego la vas escalando, ¿en función de qué? En función de tu crecimiento. Y va a darse el caso que muchos productores que lo hagan, que se enfrenten a esta nueva tecnología, mañana más tarde se empiecen a convertir en acopiadores de sus propios amigos. O sea, esas otras chacras que antes le vendían el producto fresco, él le paga unos centavos más, acopie y se vuelva un productor con una planta que le llaman planta empacadora, planta procesadora. O sea, darle un valor agregado a tal nivel que este proyecto se escale. Pero tienes ya algo que muchos exportadores y empresarios no tienen. Tienes una marca. Y esa marca es la que te da un valor agregado. Sí, ¿se puede decir que en 20 mil dólares se puede tener ya una pequeña planta deshidratadora? Esta máquina que tú vas a ver aquí, tiene un valor de mercado de 2.300 dólares. O sea, en China vale 2.230 dólares y en Lima CFR 2.300 dólares. Y esa información la puedes tú directamente sacar y consultar. Y todos lo podemos hacer desde páginas como por ejemplo Alibaba. Pueden consultarlas y con un ingeniero agrónomo, o si ustedes lo son, pueden directamente pedir todas las especificaciones técnicas. Porque claro, yo hablaba con alguien de Piura, que es un agrónomo, y le decía, este producto de acá sale con esta maquinita de acá. Y me dice, no, esta es otra tecnología. Hay otra tecnología para sacar estos. Porque básicamente tienen un tipo, una característica diferente al proceso que se genera. Pero si tú ves esto, acá lo que tienes es plantas que son máquinas que procesan 800 kilogramos por hora. Ese es su nivel de deshidratación que tiene. Y te manejan un precio de 2.230 dólares y un CFR Perú 2.300 dólares. Estas máquinas no pagan aranceles. Por el Tratado de Olero de Comercio y porque va a un sector agrario. Y si lo mandas a sectores, zonas altoandinas, sobre los 3.200, o lo mandas a la selva, a todos los que son proyectos en la selva, por la ley de la Amazonía, prácticamente no hay ni IGB, ni hay ni aranceles. Es decir, que como te cuesta en China, prácticamente te cuesta allá. Y lo metemos por Paita, ni siquiera por Puerto del Callao. Entonces por Paita tienes todo el corredor noroceánico, que con eso se va directamente a cualquier región del oriente, del Perú, para empezar un proyecto, que ahí hay una buena mata de empresarios. Entonces, en este tipo de proyectos, lo que tenemos es una gran oportunidad. Los empresarios peruanos todavía no han entrado al tema de la industrialización a baja escala. Y nuevamente, nuestro tema hoy día es adaptar un producto a una oferta exportable. Y la oferta exportable no requiere el producto como materia prima, como está acá. No requiere esto. Esto no se puede exportar. Requiere esto. Y para hacer este producto necesitas tecnología. Y el etiquetado, todo como tú ves, esto es un tema muy sencillo. Esta marca ya empieza a... Cada vez la vemos más, más. Entonces es un proyecto que ya tiene su propio despegue. En unos años podrá ser líder de mercado, a lo mejor. Si nosotros empezamos a desarrollar otros proyectos paralelos, para harinas y todo lo demás, podemos desarrollar también una industria que sea sumamente rentable. ¿Bien? Entonces, sobre el proyecto en sí, como les digo, la máquina está ahí, el costo. Sobre la inversión que preguntaban, claro, tienes la inversión de la maquinaria, la inversión del intangible, porque bien es cierto que muchas ONGs o muchas empresas y el gobierno mismo ha invertido en estas tecnologías, pero hay algo que pasa en el Perú. El peruano a veces, quizá el productor que no tiene mucha experiencia en negocios, lo que espera es que le regalen las cosas. Muchos. Entonces, cuando le regalan la máquina, la máquina no es el proyecto completo. La máquina es parte de un proyecto. Necesitas la máquina, pero necesitas una investigación de mercado. Necesitas también capital de trabajo. Entonces, en provincias hay muchísimas máquinas de este tipo, pero a mayor escala, que no han sido compradas con un proyecto, sino han sido donadas, que están ahí. Sin la capacidad de poder procesar. ¿Por qué? Porque yo lo que te digo es que no solamente basta la máquina. Si ustedes quieren hacer un proyecto para mercado internacional, todo esto tiene que partir con un análisis de la demanda, que es lo primero que les dijimos. Si no analizan la demanda, los requisitos de la demanda, no hacen un estudio de mercado, no evalúan la cantidad, el tipo, la calidad, el empacado y todo lo demás, la máquina no es la solución. Es un proyecto armado. Ese proyecto implica inversión tangible, inversión intangible y capital de trabajo. Entonces, tú, con esta cantidad, ya puedes empezar a hacer un proyecto productivo ya con industrialización a pequeña escala. Tienes tus estados de perdas y ganancias y tus indicadores de evaluación como para que ya directamente puedas plasmar esto y puedas empezar a trabajar ya un proyecto que a diferencia del productor de una materia prima, tienes acá la oportunidad de desarrollar una marca, una marca propia para mercado internacional. Ejemplos como estos. Por ejemplo, tenemos también ahora lo que es los condimentos peruanos. Sí, hay un montón de condimentos peruanos. Ustedes van a todavía los mercadillos que existen acá y en los mercadillos se venden los condimentos así, acá y en todo el Perú. Esos condimentos no se pueden adaptar a una oferta exportable. O sea, no las puedo poner en una bolsita y mandarlas. Para poder mandarlas a una oferta exportable necesitas estas máquinas. Estas máquinas lo que hacen son llenan y etiquetan o algunas llenan o algunas etiquetan. Entonces, lo que tenemos es que de un producto así, en esa característica, con esta máquina yo puedo tener este tipo de envase. Este tipo de envase ustedes, ¿cómo lo ven? No está simpático, no es un envase que de una u otra manera puede inmediatamente darle la percepción a cualquier empresario de que estás hablando de un producto de calidad, habiendo visto que esto se compara con empresas grandes y son máquinas que como tú ves no son monstruos de dos metros o cuatro metros, son proyectos de 500 mil dólares. Son máquinas mucho más ajustadas a un empresario pyme. Y esta máquina, si el proyecto va bien, lo escala. Si tenemos estas máquinas, nosotros podemos tener este tipo de proyectos que lo único que hacen es eso. O sea, es la materia prima transformada colocada en un envase con una presentación buena y empresarios peruanos haciendo, ya creando marca. Y estos productos ya tienen ya una característica base para poder empezar a salir a mercados internacionales. Porque tenemos buena calidad de producto, tenemos buenos productos, buena calidad de producto, lo que no tenemos es volumen de exportación. No tenemos volumen. Por eso es que cuando los precios internacionales caen, como ha pasado ahora para muchos productos, nuestros exportadores de materia prima sufren y las exportaciones se van abajo. ¿Por qué? Porque somos exportadores que no manejamos los precios internacionales. Si el mercado internacional tiene una sobreoferta, entonces estamos fregados porque nosotros prácticamente no tenemos la capacidad de poder diversificar mercados. Así que si antes pagaban 10 horas 5, nos tendríamos que condenar con 5 y nuestras exportaciones bajarán. Pero si tenemos este tipo de productos con valor agregado, uno, nos autoabastecemos porque es un producto que hoy consumimos. Dos, cerramos la frontera de productos importados en estas categorías. Y tres, tienes un proyecto para exportar con alto valor agregado a países de la región o a países de mercados internacionales más avanzados. De a pocos empiezas a hacer tu proyecto de adaptación de producto. Primero, empezamos con el mercado peruano. Pero miren lo gracioso de esta empresa. Es una empresa peruana pero miren cómo pone sus marcas. O sea, los pone en inglés. Porque hay un estereotipo peruano que dice que los productos peruanos no tienen calidad. Los productores peruanos no hacemos calidad. Y que si yo voy a pagar algo y voy a pagar bien, tiene que ser importado. Entonces, un productor peruano inteligente dice, si eso es lo que le usa al peruano alienado, le pongo los productos en inglés y ya pues que piensen que es un producto extranjero y me van a pagar. Porque la presentación lo es. Un buen diseño de marca, un buen diseño de marca que quede, un buen empacado, como te digo, esos empacados están ahí solamente para ponerle el roto lo que te dé la gana y ya está. Ya está el producto armado, ya tienes el producto armado. Hoy mercado peruano. Es más, yo les digo algo a los empresarios. Algunos me dicen, Enrique, ya, yo quiero salir al mercado internacional yo te digo, tranquilo, si el producto y el proyecto te va bien en el mercado peruano, ¿por qué tienes que salir al mercado internacional? ¿Cuál es su necesidad de irse a un mercado extranjero si el mercado peruano va bien para sus productos? ¿Es un tema de moda? ¿Es un tema de, digamos, de ego personal o profesional? No, pues es que yo tengo que exportar porque ya exportando estoy en las lías mayores o cuál es el asunto. Si esta empresa hace dinero haciendo este tipo de conversiones y el mercado peruano no tiene competidores, es un mercado virgen y es un mercado enorme que no solamente es Lima sino es el Perú, yo como empresario me como el Perú, pues, y me centro y no voy a moverme al Perú hasta que me haya comido todo el Perú. Y mis únicos viajes que voy a hacer al mercado internacional no son para conseguir clientes sino son para mirar lo que otros países están haciendo de productos similares al mío, traerme la tecnología, ver los precios, ver los costos, traerme nuevas maquinarias, traerme nuevos diseños, nuevos modelos, nuevas fórmulas, nuevas recetas, colocarlos en el mercado peruano, y seguir creciendo. Cosa que cuando el importador venga y pise suelo peruano no va a encontrar un empresario productor digamos que no tiene la capacidad de competir. Él le va a decir, oye, ya tu producto no tiene mercado, yo ya lo hice antes que tú. Esa maquinaria que has usado yo ya la importé, ya adapté el producto, ahora mi producto es mucho más bueno que el tuyo y yo soy peruano y como peruano tengo mejor capacidad de competir porque yo conozco a los peruanos y yo ya he ido a mercados internacionales para adaptar mi producto en función a las nuevas exigencias. Si mañana sale pues una nueva tecnología de envasado etiquetado, salen sachets, salen envases más pequeños, envases más grandes, le cambian los tamaños, le ponen código de barra, le ponen cualquier cosa, yo ya tengo esa tecnología adaptada en el mercado peruano y es una barrera de entrada. El que venga al Perú va a decir ya en el Perú ya no te metas. Estos peruanos han hecho adaptaciones inmediatas y nosotros cuando hemos querido extender nuestras fronteras el Perú no lo toques, vete a Bolivia, vete a Ecuador, vete a Colombia, pero este producto en este mercado ya tiene una barrera de entrada creada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mi proyecto de exportación será solamente pilotos que lanzaré a algunos países para evaluarme y a ver qué tan competitivo soy. pero mi 80% de concentración es comerme el mercado peruano que es un mercado rentable y es un mercado seguro. Estrategias empresariales. La estrategia más segura que ustedes pueden hacer es producir un producto que conocen en un mercado que conocen. Y lo más inseguro y riesgoso es producir un producto que no conocen en un mercado desconocido. Todavía esto sigue siendo la realidad del Perú. Esto es síntoma de pobreza. En el Perú todavía esto existe. Y esto es lo que nosotros tenemos. Gracias a qué? A que seguimos siendo productores. Acá no hay nada de comercio justo. Esta es la realidad del país. Pero este producto si tú lo transformas con estas máquinas y sacas la harina porque estas máquinas son para hacer harinas entonces ya tienes un producto como este. Tienes un producto que como tú lo ves acá se llama Plantain Flower y si lo buscamos ese producto como Plantain Flower van a darse cuenta que es un producto que en el mercado peruano el plátano te sale la harina de plátano por kilogramos te sale más o menos a 2 dólares 45 colocado en Estados Unidos. O sea 2 dólares 45 con todo con la harina todo colocado en Estados Unidos. Y este producto en una página como Amazon en Estados Unidos la libra se puede llegar puede llegar a un precio de 9.44 dólares. ¿Qué les parece? Y es este de acá. ¿Este producto qué requiere? ¿Requiere algo? O sea ¿es un producto sumamente elaborado donde tengamos nosotros algo adicional? ¿O es un producto tan básico? Lo único que necesitas es una máquina de estas. Nada más. ¿Por qué? Porque el envasado ni siquiera es exigente. Hay envasados más exigentes pero lo que trato de decirte es que con una línea básica y un envasado simple y una etiqueta sencilla ya puedes tú directamente ofrecer un producto al mercado hasta internacional. Pero para que no no vean que esto solamente para mercado internacional la harina de plátano es un producto altamente proteico que solamente hoy se está usando para programas de asistencia social en el Perú. Pero ¿qué quiero decirte? Que si tú hicieras con esa harina de plátano proyectos en el cual trabajas etiquetados envasados y trabajas ya con otras presentaciones tú puedes dirigir este tipo de productos incluso hacia el mismo mercado interno con presentaciones como esta. El plantain flower directamente como una presentación ¿para qué? Para un complemento vitamínico es una harina más para poder echarle a los desayunos infantiles lo puedes hacer como snacks lo puedes trabajar como con muchas presentaciones como barras energéticas y lo que quieras. O sea estos productos se consumen en Estados Unidos y en Europa España y Estados Unidos son dos mercados básicos que consumen ese producto pero nosotros no y acá el proyecto no es que no haya una demanda el problema es que no hay una buena capacidad de hacer marketing y crear una marca entonces como nadie crea una marca tendremos que esperar pues a que algún extranjero de estas marcas venga con su producto y nos venda acá en el mercado peruano harina de plátano con componentes proteicos que acá en el mercado directamente se consuman y nosotros seguiremos soñando con exportar plátano fresco orgánico y nos seguirán mandando productos terminados con alto valor y con márgenes altos de ganancia señor no sé si usted tiene el conocimiento de los costos de esa máquina deshidratadora o va a ser harina de plátano o como se puede acá o sea tú directamente entras al portal de Alibaba que ustedes crean su propia cuenta tiene un proyecto Alibaba también de pymes peruanas al mundo acá que mucho se publicita también con ellos pueden apoyarse para que les den toda la la capacitación y experiencia en este tipo de plataformas pero te inscribes a esta página y tú conversas con el chino no te preocupes no tienes que saber chino hoy día la tecnología hace que hay traductores que tú escribes en español y se traduce directamente al chino o sea hay todo eso hay skype y hay una serie de digamos de tecnologías entonces si quieres la deshidratadora pones de hidrator machine nada más con un traductor buscas el genérico de hidrator machine y directamente en esa página ahí tienes todas las máquinas deshidratadoras que pueden existir y como te digo yo las he visto y hay máquinas por ejemplo desde 3 mil dólares hasta 10 mil dólares ok y esta es estas máquinas que tú ves aquí que son una especie de hornitos estas son para hacer el deshidratado de mango esta es en el Perú se están haciendo hechizos ¿qué quiere decir? o sea estamos tratando de hacer esta tecnología pero no tiene mucho sentido o sea voy a hacer una máquina que cueste 30 mil dólares en el Perú cuando allá me cuesta 10 mil dólares entonces ya no podemos o sea hay cosas en las que no podemos ser competitivos o sea ya no pretendamos hacer carros en el Perú pues usemos ya la tecnología que hay y démosle el valor agregado que es lo que necesitamos usemos lo que hay o sea hoy día puedes hacer proyectos basados en industrialización a baja escala y luego esto lo vas directamente convirtiendo ya en un proyecto a mediana escala con mayor tecnología díame ¿es necesario que la línea de plátano sea con certificación orgánica para empezar ¿es necesario eso? no no es necesario pero le da un valor agregado si tú quieres vender este producto para mercado internacional como orgánico le va a dar un mayor valor agregado pero si lo quieres vender como un producto para el mercado peruano yo considero que ahí no necesitas la certificación orgánica o sea va a depender del target ustedes nuevamente sigo voy a darle vuelta al tema de nuevo a decirte lo que al principio dijimos los productos que elaboremos se hacen en función de las exigencias de los mercados la calidad no es un criterio que depende de nosotros sino depende del consumidor en función al consumidor que te dirijas tendrás que establecer cuáles son los parámetros que para ellos significa un producto de calidad nosotros no lo podemos hacer podemos fallar si pretendemos hacerlo por una razón porque yo digo no yo le meto certificación orgánico le meto producto de primera calidad le meto un envasado con esta característica lo pones a precio de mercado y es muy costoso y cuando él tú le dices ¿por qué no lo compras? es lo mejor que yo te he podido dar él dice bueno pero no es lo que yo he querido yo solamente quería un envase así de sencillo que sea barato y nada fácil de abrir en una cantidad en un peso adecuado y eso es lo que yo quiero consumir entonces hay que darle al mercado en función al segmento en función al país en función a lo que ellos exigen directamente eso es lo que debemos buscar eso todavía sigue siendo proyectos peruanos que se dan los zapateros que están haciendo calzados y esos calzados también mañana se pretenden exportar en Ecuador hay industria de calzado sin embargo queremos exportarle a Ecuador a calzado entonces ¿cómo yo voy a ganarle al ecuatoriano exportando calzado? hoy día un producto chino un calzado chino cuesta ¿cuánto? 80 soles y puede llegar al Perú a un precio de 30 soles 20 soles es imposible que lleguemos a un precio de 20 soles y si te vas a Trujillo encuentras calzados de todo precio y muchos trujianos a mí me encanta la ciudad pero muchos trujianos que venden calzados están sentados en sus galerías con los calzados que hace meses que no se mueven y que nadie los compra entonces ellos sienten que están en una industria quebrada porque no tienen tecnología y hoy día como son un montón los que venden calzados y hay la producción china y sus productos ya son desfasados porque si tú comparas el diseño chino con el diseño peruano te vas a dar cuenta que el diseño chino es mucho más simpático que el diseño peruano y también yo cuando preparo un producto de exportación que es bonito y todo lo demás pero tiene una buena materia prima hay muchos peruanos que me dicen Enrique yo no te he pedido que tenga una buena materia prima yo quiero un producto que me dure dos meses y luego lo boto y lo cambio piensen en el ejemplo de la refrigeradora la refrigeradora ya o sea hoy día te la compras para 20 años entonces la refrigeradora lo más normal es que te la compres para 20 años pero te aseguro que en 4 años la vas a tener que tirar porque sale una nueva tecnología y está nuevecita pero hasta hay que echar entonces ese criterio en el cual si una empresa se marca y se insiste en crear productos que duren 80 años o 100 años ya pues está desfasado ya el mercado no pide eso el mercado pide un producto más bonito con mejor digamos con mejor cara que sea más barato y que no me dure tanto con que me dure 5 años ya está bien porque sabemos que la tecnología es tan variante y los gustos de las amas de casa es tan variante que ya 5 años de la refrigeradora que vale encima mil soles o mil 500 soles se harta y lo tira y lo mismo puede pasar con nuestros productos ya no voy a hacer calzados que duren toda la vida porque yo ya quiero vestir a la moda yo ya quiero que a los 3 meses 4 meses ya me canse el calzado lo tiro y busco otro entonces no busco un producto para toda la vida y por último trabajo con maquinaria entonces estas maquinaria de acá hacen eso o sea máquinas de esto de 80 mil 70 mil dólares pueden mandar a su casa a 80 de estos artesanos de estos zapateros y prácticamente ellos lastimosamente ya no están ya no son parte de este mercado ese es el mercado actual este es de alguna manera la producción o la tecnología las fábricas en el mundo ya son fábricas con un empleado muchas máquinas y eso es todo ya la mano de obra ya ha dejado de alguna manera se ha dejado de lado por la tecnología entonces ese es el mercado que nos espera y bueno muchos nos preguntaremos ¿no? ¿cómo hacemos? ¿de dónde la sacamos? ¿qué? ¿lo llamamos? definitivamente tenemos que trabajar acá sabiendo que hay esto en el Perú todavía lo hay ¿ok? todavía lo hay mientras estamos sentados aquí los el rumbo económico del Perú un poquito que si ustedes van viendo las últimas tendencias y los últimos informes están hablando de que íbamos así y estamos empezando una pequeña curvita ¿no? así ligerita como que ya hay una tendencia a la baja o sea hay escenarios que se están tornando un poco más complejos en economía no esperen no esperen ustedes hacer algo cuando ya el Perú no tenga digamos ni el ritmo económico que tiene hoy día ni las expectativas de consumo que tiene hoy día ni el dinero que hoy día hay hoy día hay plata en el Perú hoy día hay fondos de financiamiento en el Perú hoy día hay empresarios que están haciendo dinero invirtiendo en el Perú y hay empresarios que están haciendo dinero aprovechando las fuentes de financiamiento que hay y el mercado peruano tiene una alta expectativa de consumo si ustedes se fueran hoy día a España o a Grecia o a Italia los consumidores de esos países no quieren consumir productos muy suntuosos tratan de restringir su consumo entonces es un círculo vicioso que si no hay consumo la oferta cae y hay un problema en toda la economía hoy día en el Perú pasa lo contrario hoy día en el Perú hay una alta tasa de consumo hay una buena expectativa entonces hoy es donde se pueden hacer negocios hoy y quizá unos años más adelante pero estos son cíclicos como somos pocos lastimosamente o sea somos muchos exportadores pero representamos poco del volumen exportable entonces lastimosamente nuestro proyecto es a 10 a 15 años entonces tenemos que asentar bases ahora porque lo que se nos viene más adelante son escenarios más complejos que lo único que va a pasar es que ya no vas a tener esa oportunidad esa plataforma comercial háganlo hoy pero para hacerlo hagan planes de negocio esa es la única lectura nadie te va a dar dinero porque tienes un buen proyecto si es que no has hecho un plan de negocio donde se evidencie la rentabilidad un estudio de mercado donde haya información concluyente que me diga que esto es entonces eso es lo que hay que presentar a los bancos a las financieras a las cooperativas hoy día todo el mundo te toca la puerta por darte dinero pero no es un tema que te lo dan de gratis y tampoco queremos que me den dinero una tasa de 40 o 100% que me den dinero una tasa de un 8 o un 12% y que yo invierta en un proyecto ¿basado en qué? basado en una idea probada ya tienen ustedes la materia prima todos los peruanos lo tenemos ya tienen la tecnología y los accesos a ella y tienen ustedes toda una serie de proyectos que hoy día todos tienen plata que darles entonces hay que articular nada más hay que articular y también dejar de lado el asistencialismo pensar como un empresario y el empresario de verdad invierte apuesta hace un estudio y se mete al llano y sabe proyectar su negocio a años futuros yo proyecto mi negocio no a 4 años a 3 años a 18 años quizá ella no esté quizá ella sea una corporación que ni siquiera yo voy a dirigirla crearé un capital humano que se encargue de liderarlo y que directamente la empresa esté protegida y yo como accionista pueda gozar de los beneficios futuros de una organización que creo pero yo no pretendo estar 18 años en esa compañía ya estará mi familia o estará directamente un grupo de empleados que directamente liderarán el proyecto y yo como accionista sencillamente veré el futuro y cómo se innova y cómo se recrea pero tenemos que ver los negocios con una proyección no a corto plazo sino una proyección a largo plazo entonces ya yéndonos un poco bajando ya el tema a lo que es el desarrollo de productos estas son las claves ya cuando nosotros entendemos este escenario hemos visto que es posible hemos visto tecnología hemos visto adaptación y sobre todo mucho marketing acá trabaja el marketing de Yenno la capacidad de poder crear ventajas con nuevos diseños nuevos envases nuevos productos desarrollo innovación quizá no con una tecnología muy brillante porque yo te estoy mostrando acá tecnología que es asiática pero tienes tecnología europea tecnología americana y tecnología brasileña pero por qué no te muestras esa tecnología porque es una tecnología un poco más cara más fino sí pero es más costoso para un empresario pyme todavía no es una tecnología accesible pero sabemos que ese es el camino entonces viendo eso nosotros tenemos que empezar a trabajar con mucho marketing el marketing nos tiene que dar la capacidad de ser innovadores y creativos adquiriendo tecnología barata de baja escala y luego crecer en mi proyecto y piensen hay proyectos que tampoco no van hay que ver ese tema ventajas diferenciales del producto es lo primero que tengo que buscar yo las claves para el éxito del desarrollo de nuevos productos si voy a desarrollar nuevos productos llámese harina de plátano llámese los pringles llámese los calzados con tecnología asiática etcétera yo tengo que encontrar las ventajas diferenciales del producto tengo que comprender las necesidades las preferencias y deseos del consumidor nacional e internacional entonces siempre decimos que para poder exportar a Brasil no puedo pensar como peruano sino como brasileño entonces tengo que ponerme en el zapato de un brasileño para ver cuáles son sus preferencias sobre un producto peruano entonces los planes de negocio y la investigación de mercado antes de invertir en estas maquinitas y todo lo demás primero exigen que nosotros entendamos al consumidor viajemos a ese país compremos productos de ese país hablemos con muchos ciudadanos de ese país y recién después de eso me pongo a hacer directamente la elaboración de mi proyecto y dense cuenta que cuando hacen los prototipos como hemos visto es posible que tengan que hacer varios diseños para recién acabar en un diseño que tenga ese concepto de ventaja diferencial no va a ser a la primera ese es otro problema el empresario dice es muy necio el empresario peruano y el primer producto que saca y al primer mercado que apunta nada hasta la muerte y acá el tema no es hasta la muerte si el mercado no lo has analizado bien o el producto no es el adecuado es mejor antes de seguir invirtiendo dinero darte cuenta que no va y luego hacer modificaciones ¿qué estará fallando? puede fallar el target al que te diriges puede fallar el tipo de producto que es elaborado puede fallar el mercado puede fallar el volumen muchas cosas pueden fallar el fuerte esfuerzo en lanzamiento implica dinero antes de colocar un producto en la góndola o en el escaparate de una plaza lo primero que tiene que estar es en la mente del consumidor entonces cuando nosotros trabajemos un lanzamiento de un producto en el que hemos invertido dinero entonces primero tenemos que trabajar el producto en la mente del consumidor si el producto está en la mente del consumidor posicionado luego lo lanzas a las góndolas y tendrás ya un éxito comercial si el producto ha partido de un análisis de mercado eso es lo que acabamos de ver o sea fortalezas y sinergias tecnológicas yo con esta tecnología me voy y al toque el exporto a Ecuador y a Bolivia porque tenemos mejor capacidad tecnológica que ellos mientras estamos haciendo estas charlas aquí a este nivel donde ya vemos maquinaria industrialización internacionalización todavía pues ellos siguen en la fase como hace años estábamos de exportar productos primarios en muchos casos obviamente hay industrias que ya van desarrollando y agarrando dinámica pero nosotros todavía estamos a un nivel más alto pero mientras yo estoy en este tema de las máquinas asiáticas los chilenos ya están 15 años arriba pues con otros proyectos un poco más enmarcados entonces la carretera es amplia nosotros estamos muy por debajo parecemos ya selección peruana de fútbol tenemos que escalar la tabla no nos queda otra rapidito el mercado atractivo también es un tema que hay que evaluar esto no es un tema que yo digo ah este mercado atractivo no es un estudio mercado no hay producto malo siempre es lo que les digo no hay producto malo todos los productos son buenos lo que hay que buscarle al producto es el enfoque que quiere decir el mercado adecuado no hay producto malo hay producto mal enfocado cuando ustedes fracasen con un producto y digan ese producto es malo no el problema ha sido el mercado y cuando algo del mercado no solamente es el país al que te has dirigido o la ciudad al que te has dirigido puede ser que el país y la ciudad hayan sido adecuados pero que elegiste un target que es digamos un universo socioeconómico A B y quizá el producto estaba diseñado por un universo económico C y D o sea ya ahí hay un mal enfoque entonces no hay producto malo si no hay producto mal enfocado ese es el concepto entonces el mercado atractivo tiene que indicarnos una característica en el cual hay que investigar varios mercados y atacar al primero que tenga la mejor digamos los mejores componentes y luego ya ir en ese mercado haciendo penetración directa y tienes que tener un compromiso de alta dirección bueno ustedes son empresarios son dueños de su proyecto ahí van ustedes a tirar adelante con ese proyecto entonces las razones para el fracaso es que a veces hay empresarios que dirigen sus proyectos a mercados muy pequeños y mercados muy pequeños a veces yo digo no pues el mercado chileno es enorme sí el mercado chileno es enorme pero quién te ha dicho que eres el único productor que está en ese mercado pueden ser mercados amplios pero también puede ser que en esos mercados haya un líder fuerte un fuerte retador un fuerte seguidor y un montón de nichos entonces cuando entro yo con mi producto nuevo así peruanito nuevo entrando a un mercado sin haber hecho una investigación el mercado puede ser amplio pero sencillamente para un empresario como yo estoy fuera porque no tengo capacidad para poder coger una cuota de mercado tengo que competir o matar a uno de esos competidores y no puedo pues no tengo la fuerza una cadena de supermercados como Walmart americano ¿por qué no entra al Perú? yo tengo una hipótesis si el mercado peruano es bueno en Sudamérica es uno de los mercados más atractivos ellos están en muchas partes de la región latinoamericana pero no entra al Perú ¿saben por qué? yo creo que es por esto que para una empresa como esta el mercado peruano es muy pequeño pero no es pequeño porque no haya consumidores usted me dice no Enrique pero si hay un montón de consumidores y todos los fines de semana los supermercados revientan un Walmart reventaría igual sí pero para una empresa como estas ellos no van a venir por un pedacito por los pedacitos que quedan ese tipo de supermercados va a entrar directamente por una parte importante que hoy día cubre el grupo Sencosud y el grupo Interbank entonces su componente de ellos no es entrar a pequeños huecos donde hay es un mercado más abierto entonces ustedes también en su dimensión como empresarios que van a apuntar a un nicho de mercado entiendan que hasta el nicho que van a atacar pueden haber líderes retadores seguidores nichos con los que van a tener que competir y no es un tema que entro pongo precio y hago ellos reaccionarán y como reaccionan pueden bajar el precio de su producto pueden meterle más tema marketing pueden hacerte bloqueos comerciales y aplicarán lo que un empresario peruano debería aplicar cuando viene un extranjero acá a nuestras tierras a vender productos que yo produzco yo tengo que aplicar la fuerza de ser peruano señor bueno la pregunta era en cuanto a las deshidratadoras las deshidratadoras que se utilizan para deshidratar el plátano se puede utilizar también tengo entendido para el mango y otros productos si disculpa que se lo diga pero hasta un gato pueden deshidratar o sea pueden deshidratar lo que quieran de verdad las deshidratadoras frutas verduras todo o sea hay máquinas para cada para cada sector pero vamos o sea no hay problema la maquinaria en función al producto le hacen las consultas cada una tiene su ficha técnica y dice cuáles son los productos que se pueden directamente trabajar pero todo pueden deshidratar es un proceso un proceso le sacas la humedad y eso es el deshidratado entonces trabajando el tema del mercado muy pequeño luego viene el tema inexistencia del match entre las actividades de la empresa y las oportunidades del mercado nosotros tenemos partimos con unas capacidades que tenemos y partimos con una oportunidad de mercado hay muchos empresarios peruanos que pueden ser empresarios que tienen productos de bajo costo o sea productos baratos tecnología barata y un producto no muy elaborado pero esos productos con tecnología barata y a bajo costo directamente pueden tener una posición un mercado similar en el exterior si es que yo de pronto soy un empresario que tengo un producto dirigido a mercado CID y veo una oportunidad de mercado en el mercado A y B tendría que calzar mis capacidades con los requerimientos del nuevo mercado que estoy accediendo y eso a veces podría llevarlos a un error lo que trato de decirte es que si yo fuera añanos y fuera el grupo AGE directamente mi estrategia la enfocaría en vender productos baratos como son las gaseosas los rehidratantes los jugos y todo ¿por qué? porque esa es mi capacidad en hacer un montón de productos baratos y ganar por volumen pero yo no sé qué tan bueno sería si mañana hago una cerveza para competir contra por ejemplo la cerveza cruzqueña ¿por qué? porque no tengo capacidades pues tengo que rehacer plantas tengo que hacer una serie de cambios cambiar mi marketing entonces mi match entre las capacidades y habilidades que tengo y lo que me exige el mercado no va a funcionar muy bien entonces puede ser que no me vaya tan bien haciéndolo así entonces yo prefiero seguir haciendo productos para el mismo target y calzados en las habilidades que tengamos eso es importante o sea hay oportunidades en el mercado un montón pero cuando veamos las oportunidades veamos quiénes somos si tenemos la capacidad o sea si yo tengo experiencia capacidad y tengo todo un know-how para un mercado A B entonces ya me voy a ese mismo mercado en mercados internacionales pero si no lo tengo y tengo que adaptarme a ese mercado es posible que haya un problema en de alguna manera en la adecuación de mi estrategia al mercado que yo busco en conclusión traten de usar las capacidades que tienen y traten de encontrar un mercado que directamente acoja esas capacidades razones para el fracaso que el producto que saque no sea ni nuevo ni diferente y eso pasa cuando no hacemos una buena investigación de mercado y nos vamos a hacer una propuesta de valor a un mercado donde ellos van a decir Enrique esto no me da ningún valor agregado que los beneficios no se han percibido por los consumidores si el champú este champú ego colombiano hubiese venido al mercado peruano sin marketing y publicidad ¿ustedes creen que hubiese tenido el éxito que ha tenido? un producto como el colombiano porque esta es una empresa colombiana una empresa coala que produce el champú ego si hubiese entrado sin hacer nada ese marketing ni intriga hubiese ganado en el mercado peruano a marcas tan posicionadas como VO5 y marcas que acá había un montón de productos para champús y gels era muy difícil entonces ellos han tenido que mostrar esos beneficios a través del marketing ellos han tenido que mostrar que ese producto es un producto para hombres es un producto que en el mercado peruano estábamos engañados y que si teníamos nuestro champú rosado ya pues tenemos que tirarlo porque somos machos entonces eso en marketing se ha constituido como una propuesta de valor que hoy nosotros consumimos entonces los beneficios que tenga nuestro producto hay que exhibirlos o sea tendré un producto que es bueno pero si yo yo por ejemplo mando un producto no sé pues como muchos sachainchi proyectos peruanos como no sé pues el camu camu proyectos peruanos como distintos bueno la quino es conocida la kiwicha quizá es un poco que hay que darles no solamente el producto sino hay que también exhibir los beneficios que tiene el producto en ese mercado la maca la maca ya en el mercado internacional ya es un producto que se va conociendo cada vez más pero hay que hacer que esos beneficios que tenga que es antioxidante que es un producto para el colesterol es un producto hormonal es un producto tal por cual sea conocido en el mercado para poder de alguna manera hacer una diferencia un posicionamiento incorrecto también se puede dar entonces esos son errores que pueden llevar al fracaso al producto y escaso soporte el canal de distribución claro cuando ya el producto esté en la mente del consumidor ahora tienes que estar en el canal si no llegan adecuadamente con el canal directamente el proyecto carecerá de éxito porque cuando la gente lo conoce la gente quiere comprarlo yo recuerdo que en el lanzamiento de Ego de este producto cuando lo lanzaron ya a nivel nacional yo estaba en provincia y yo fui a unas farmacias para intentar comprarlo para ver si realmente la publicidad había hecho el trabajo completo y me dijeron en provincia en unas cadenas de farmacias me dijeron no el producto no llega todavía entonces quiere decir que los que han recibido la publicidad no pueden directamente comprarlo porque hay un problema en el canal por eso es que el marketing mix es un proceso de producto precio plaza promoción es una es una combinación de estrategias para que el que se mande a hacer esto considere que hay posicionamiento en la mente hay promoción sí pero también trabaja el precio también trabaja las características de productos pero también trabaja la plaza que va a tener que tener la cobertura del proyecto para que puedan los consumidores cuando lo conozcan directamente ir y acceder a ellos más errores para el fracaso la estimación de la venta ok los proyectos que tienen una mala estimación de la venta dije mi punto de equilibrio para el proyecto son 1700 cajas y cuando lanzo el proyecto por 6 meses estoy en 800 cajas ya estoy frito no cubro ni mi punto de equilibrio y estoy cada vez descapitalizando lo que hablamos la respuesta de los competidores puede ser de que yo me lance e inmediatamente el competidor me agreda empresarios peruanos que han puesto chompas o sea carteras de cuero en el mercado chileno como tiendas directamente en el mercado chileno han colocado la tienda bien pana no va el peruano con su cartera tipo Renzo Costa muy bonitos lo colocan en las tienditas chilenas pero son empresarios pymes ya se han gastado todo su plata se han gastado 30 mil dólares en la producción se han gastado 15 mil dólares en llevar los productos hasta Chile y se van a gastar aproximadamente 15 mil dólares más en pagar el alquiler de la tiendita y pagar la dependienta que va a vender durante 6 meses por lo menos entonces con esos pagos que se han hecho que son 60 mil dólares ya no tienen más plata y quieren vender entonces ponen la tiendita y dijimos bueno yo creo que viendo lo que los otros venden 80 carteritas al día esa es mi cuota 80 carteras al día pones la tienda inmediatamente los chilenos que tienen sus tiendas al ver un peruano entrar sencillamente dice ok en banda todos abajo en precios entonces le cierra un poco el tamaño oye ¿qué está haciendo el peruano? una campañita ok tú estás regalando por la cartera regalas no sé pues la billetera yo doy dos carteras por uno y pongo acá la marca somos chilenos compra del chileno entonces un poquito que le hago fuerza entonces yo tengo al consumidor que dice el producto es bueno pero acá hay más promoción acá hay más empuje ellos pueden perder plata pero ¿qué están haciendo? presionando al mercado para que tu producto no tenga éxito ustedes dirán que malos son los chilenos ¿no? que malos empresarios no, yo te digo que ese es el mercado el mercado es una guerra y en la guerra tienes que matar al competidor porque si no lo haces y son benevolentes con nosotros cuando este empresario peruano coja su punto de equilibrio y haga fuerza ¿qué crees que va a pasar luego? no lo vamos a comer al resto pues así que si son inteligentes harán lo que normalmente nosotros debemos saber que van a ser los competidores cuando nosotros vayamos a su terreno solo que nosotros los peruanos no lo hacemos nosotros somos muy asequibles con los competidores que vienen vienen no pobrecito tres productos tres productos mañana un supermercado extranjero que entra puede eliminar 70 kilómetros a la redonda todos los negocios del mismo nivel que hay cuando se crea un supermercado chao a las bodeguitas de barrio ya no las van a ver más cuando viene un supermercado de estas una ferretería de estas grandes elimina pues todas las ferreterías chiquitas y nosotros que hacemos nada entonces si nos hemos acostumbrado digamos a esa capacidad a esa baja capacidad de respuesta no crean que como nosotros somos permisivos acá el mercado lo es el mercado es agresivo cuando eres nicho chiquito y yo veo que tu producto no tiene ni siquiera la capacidad de competir conmigo te dejo estrategia de marketing yo no respondo a un nicho que no tiene ni siquiera la capacidad de ser competidor conmigo no te respondo pero si yo veo que hay un empresario peruano como pretendemos ser nosotros que tiene un producto de exportación de una buena idea de buenos costos ahí si yo me pongo bravo contigo serás pequeño vendrás de afuera y todo lo demás pero yo no te voy a dejar crecer al menos no en mi casa yo no permito que ningún empresario venga entre a mi casa y directamente esté conversando con mi mujer y mis hijos lo he hecho a patadas es mi casa es mi terreno señor es importante esa diferencia sí por ejemplo hoy día al menos tenemos una una ventaja de que ya hay empresarios que por ejemplo nuestros amigos de Intradepco que es una empresa peruana grande creo que nos dan lecciones a lo que los empresarios tenemos que hacer o sea recurrir a algo que nosotros reconocemos hoy día el nacionalismo no es malo o sea no es malo el nacionalismo en el sector empresarial o sea tenemos que colocar el hecho que somos peruanos tenemos que colocar el hecho de que compra de Perú generación de más empleo y todo lo demás o sea recurramos herramientas que cada uno en su país lo va a hacer eso no tiene nada de malo la competencia es dura pero hay que saber competir en cada mercado y sabemos que entrar a un mercado internacional tenemos muchas desventajas ¿por qué? porque esas desventajas son el hecho de no tener conocimiento del consumidor el hecho de no tener muchas capacidades financieras para competir y el poco dinero que invertí es lo único que tengo entonces ya no tengo más capacidad si es que ellos se levantan y me quieren hundir lo van a hacer y si yo realmente quiero hacer un proyecto de crecimiento tengo que saber a dónde me meto o sea hay que saber elegir los nichos y hay que saber resguardarse los competidores y si no usemos la técnica del ratoneo ¿qué significa? que entro a un nicho y que nadie se dé cuenta voy creciendo y cuando los competidores grandes se den cuenta de mi presencia ¿qué hago? me corro a otro ladito a otro nicho y sigo creciendo y cuando ya se dan cuenta de mi crecimiento me voy a otro nicho y voy corriéndome escapándome de los competidores porque yo sé que cuando me agarren del pescuezo me van a matar pero cuando ya haga esa estrategia de nichos cuando ya tengan mucho posicionamiento en diversos frentes en diversos flancos guerra y guerrillas de pronto en un momento ellos van a decir oye ya te quiero coger pero no pues ya soy un virus chiquitito eso le pasó a Tim cuando compitió con Telefónica Tim claro y ahora el tema del producto este la marca mexicana Telmex ¿no? ese es el recorrido que tuvo eso le pasó a Coca-Cola y le pasó a Pepsi-Cola con nuestra marca de Añaños ¿no? de que Coca-Cola y Pepsi-Cola no lo han podido coger pues Añaños en el mundo y Añaños tiene esa técnica ¿no? México Asia en Asia recorrer y luego África a ver pues que Coca-Cola lo encuentre en África a ver que ahí lo busque pues va a ser un Vietnam para Coca-Cola y sacarlo de ese mercado y es un virus entra y destroza entonces la respuesta de los competidores es importante no descuidemos eso pero muchos empresarios salen a un mercado sin saber pues quiénes son sus competidores se sienten y dicen buen producto buen mercado enfoco al consumidor y listo ya me meto con todo sí pero date cuenta que hay competidores de lado entonces por eso hay que viajar hay que ver las marcas posicionadas hay que ver los criterios de los compradores que haría que esos compradores directamente cambien esa marcar por la tuya entonces hay que un poquito ver cuáles son las respuestas de los competidores cambios en los usos del consumidor señores siempre yo voy a invocar que si ustedes van a hacer un proyecto de estos de crear marca y hacer patria y empezar a salir al mercado internacional adaptando producto y todo lo demás nosotros tenemos que vivir allá en lo posible vivir allá o residir allá o tener personal nuestro que esté allá nosotros debemos dejar de crear la planta en el Perú esa planta grande enorme y la planta peruana tenemos que hacerla allá en el exterior ¿por qué razón? porque hoy día como el mercado es muy errático y van cambiando los gustos y son muy dinámicos estos escenarios desde el Perú sentado acá en mi planta de 80 mil dólares y con 80 empleados ahí no voy a hacer nada porque las tendencias van a cambiar tan rápido que cuando ya me venga la información de que hay un nuevo producto ya está posicionado y ya sacó mi producto del mercado entonces lo que tengo que hacer yo directamente es tener personal y presencia en el mercado extranjero para que directamente desde allá vengan los cambios y mi personal allá o yo directamente allá digo ok ¿qué es lo que quieren? ¿este producto? listo acá empresa hazmelo tal por cual y listo no tengo que esperar a que venga la información sino yo la recojo esos casos de éxito son como por ejemplo la cadena Zara esa cadena de moda española que está en el mundo ellos hacen una moda urbana y han destrozado la industria de la moda en el mundo entonces hay que hoy día hay que transformar y hay que adaptarnos de una manera muy violenta no hay que esperar a que venga la tendencia hay que crear tendencia hay que crear moda y para crear moda yo estoy ahí con el consumidor mirando qué es lo que consume qué es lo que compra y al ver algo que está pegando inmediatamente pongo el mío y cuando ya veo qué pasa cambio y la fábrica la fábrica la tengo que tener al costado ¿no es caro? bueno maquilemos fábrica pues ¿ustedes no creen que en los mercados chilenos o en el mercado americano en el mercado brasileño ecuatoriano no hay fábricas de envasado de etiquetado deshidratado claro que lo hay como yo estoy ahí yo puedo subcontratar esas fábricas decirle oye deshidratame o etiquétame o transforma este producto y dámelo con mi marca yo te pago un alquiler como nosotros a nosotros hoy día nos maquilan maquilemos allá llevo mi materia prima lo maquilo allá lo transformo a ver qué quieren esa etiqueta quítale acá ponle acá listo saco al mercado y ya estoy ahí y muchos empresarios que conozco exportadores de éxito no viven acá viven afuera y desde afuera manejan sus negocios y vienen acá a Perú porque acá está la planta productiva y todo lo demás pero ya incluso ni siquiera a veces necesitan el producto peruano a veces ya maquilan en otras partes del mundo ¿por qué? porque ya son empresarios que buscan competitividad se han vuelto ya prácticamente importadores la insuficiente esa es otra razón el insuficiente retorno de la inversión los proyectos en comercio exterior castiguenlo lo más que puedan porque son proyectos muy riesgosos que tienen muchas aristas tienen muchas posibilidades de fracaso entonces cuando evalúen un proyecto traten de pedirle al proyecto un retorno fuerte de la inversión ¿para qué? para que mañana más tarde no tengan problemas ustedes con que hacen un proyecto y le querían una rentabilidad de 30% y les da 10 yo les digo a muchos exportadores oye exporta si ganas menos de lo que ganarías vendiendo en el mercado peruano ¿por qué lo haces? por proyección me dice pero si evalúo tu negocio no hay proyección porque no tienes capacidad de que esto mejore en el tiempo entonces es un poco de terquedad la mala organización también o sea necesitas personal capacidades gente técnica negociadores y todo lo demás entonces cuando nosotros vamos a hacer una guía de indagación para poder adaptar los productos al mercado internacional esta es la primera pregunta ¿quién va a comprar tu producto y por qué? es lo que todos deberíamos preguntarnos al hacer este ejercicio de adaptar nuestros productos ¿quién va a comprar el producto y por qué? ¿cuál es la valoración los factores críticos de éxito o las exigencias del comprador? evaluar el tamaño del mercado destino a ver si yo me voy a un nicho no me voy a un país no es que evaluemos Estados Unidos sino una ciudad un estado así algo concreto evaluar cuál es el tamaño y cuando hablamos del tamaño también no solamente vemos el tamaño del nicho sino vemos quiénes están metidos qué competidores están metidos y qué oportunidad me dejan porque por ahí encuentro un huequito donde yo calzo y tengo una capacidad ok, ahí me meto ese es mi tamaño los competidores es importante evaluar los competidores cuán nuevo es el producto para el mercado que ha seleccionado ¿por qué? porque si es nuevo el producto para ese mercado tengo que hacer dos estrategias de marketing un marketing educativo y luego un marketing persuasivo el marketing educativo ¿qué cosa es? enseñarle pues oye consumidor por ejemplo la kiwich ha sido para esto te da tales vitaminas tales usos lo has escuchado pero yo te voy diciendo para qué sirve entonces les creo la necesidad igual que aquí en el mercado peruano hay que enseñarles o hay que mostrarles las características de la harina de plátano todos nosotros si tomaba harina de plátano no estaríamos cesando ¿de verdad? es que es eso la harina de plátano lo que le da la capacidad es de tener más proteínas estaría más power ahorita entonces ese es el tema hay que nosotros explotar las características de los productos y directamente tenemos tenemos que enseñarles al consumidor y luego que le enseñemos al consumidor recién creamos la marca una marca por ejemplo como por ejemplo una marca de paiche ustedes todos conocen el paiche pero quizá no conocemos las cualidades del paiche pero por ejemplo hay una marca llamada Amazone que es una marca que está en Yurimaguas y esta marca Amazone es una marca que le está enseñando al mundo lo que es el paiche entonces ellos antes de crear todo el proyecto de la marca primero tienen que decirle al mundo qué cosa es el paiche qué cosa es el paiche cuáles son sus características sus beneficios y todo lo demás entonces es una marca que está siendo patria porque vende marca peruana pero vende marca procesada no es que vende el paiche como ustedes directamente lo piensan el pescado fresco no lo vende así o sea vende el paiche directamente ya a los restaurantes gourmet como un paiche procesado o sea ya vende ya estos productitos que ya pues no es el paiche como te imaginas es esto lo que vende entonces ya vende un producto fileteado preparado para que un chef que ha visto las características del producto mañana lo compre y diga ok es excelente es un producto que compite con la trucha con el salmón es un producto bueno ok y están haciendo proyectos de millones de dólares allá en la selva y está bien pues ese es un poco el asunto ese es crear marca marca peruana ahí está marca peruana no es el pescadito que sacamos acá acá sacamos un montón de pescado fresco anchoveta fresca o sea sacamos y lo más y lo más que a lo más que digamos con la anchoveta es a sacarla directamente como harina ¿no? cuando podemos hacer conserva de anchoveta y las conserva de anchoveta tiene un buen mercado en Colombia por ejemplo pero hay que procesarla hay que transformarla entonces esa es un poco la idea pero eso implica de que el que creó esta empresa ha tenido que trabajar dos veces marketing educativo y marketing persuasivo primero le enseño lo que es el producto y luego les enseño lo que es mi marca entonces verificar también el tema de si existen oportunidades de crecimiento en el mercado objetivo o sea cuando elegimos un mercado tratemos de elegir un mercado que esté a la alza no un mercado que esté a la baja porque en mercados a la baja los competidores actuales están tratando de evitar perder posición de mercado y tú pues vienes con tus maletitas con tu producto un mercado que está directamente saturado de competidores y que lo que menos quieren los competidores es uno actual entre ellos están buscando sobrevivir y viene el peruanito con su saquito y sus productos para atenderlos no puedes o sea búscate mercados que estén en crecimiento o industrias más que mercados porque yo puedo hablarte de un país y te digo España está mal no es por temor de España falso España está mal pero los productos baratos que van al mercado español tienen una fuerte crecida hay espacio claro también hay competidores como chino los chinos que ese mercado lo están destrozando porque tienen una capacidad que se adecua exactamente para ello entonces hay que buscar quizá no lo caro no lo tan barato un punto intermedio ahí tenemos espacio buscar nichos en esos puntos intermedios buscar industrias rentables dentro de toda la crisis que hay y también el perfil demográfico la economía la cultura es un poquito hacer el análisis del país leer un poco tener un poco de lectura siempre un plan de exportación es 80% de investigación y es un 20% ya de desarrollo 80% de investigación de verdad les digo acá no dejen de moverse dejen de estar comprando máquinas dejen de estar ahí correteando no, no, no siéntense siéntense planifiquen analicen traigan información todo hagan una buena planificación que tenga consistencia su modelo cuando ya esté armadito tu proyecto entonces recién ahí puedes empezar a moverte ahora sí ahora sí viajo a este país ahora sí voy y traigo las muestras ahora sí hago mis encuestas ahora sí hago todo porque ya estudié ya verifiqué ya indagué y luego que haces eso implementas y recién empiezas a implementar comprando las máquinas y todo lo demás ok hay que ver también el gobierno ya hemos dicho ya de que hoy día hay un apoyo del gobierno usemos pues el apoyo del gobierno hoy día el gobierno da 5% de droga ok no muchos exportadores lo usan hoy día el gobierno te devuelve el IGB de las compras no muchas empresas hoy día los bancos dan una buena tasa de interés no muchas empresas lo usan hoy día tienes a COFIDE tienes tienes al Ministerio de Producción con fondos para proyectos de Fidecom de Innovate Perú hay FinCit hoy día tienes varios proyectos a nivel nacional que se están dando tanto para empresas como asociaciones entonces hay que ver qué hay qué hay ahí qué podemos nosotros aprovechar sin llegar a pretender un asistencialismo ok hay que ver el tema de los problemas logísticos para la venta o sea hay productos que en su naturaleza en el mercado peruano no funcionan en el mercado internacional por ejemplo si vamos a mandar pues un producto como un aceite y lo mando a Rusia ¿qué problema puede tener aceite en Rusia? ¿qué problema puede tener un aceite peruano a Rusia? la densidad o por el frío del país puede ser que cuando lo reciban en Rusia directamente el producto esté muy ok ¿y debido a qué? debido a que no he analizado las propiedades del producto en ese mercado por ejemplo exportamos a Chainch y a Japón sí pues pero el producto que viajó desde Perú y por una aerolínea quizá le hicieron transbordo viaja en la panza del avión a una temperatura muy baja luego llega al patio de maniobra en el aeropuerto de Japón luego una temperatura muy alta el producto llega al consumidor le hacen el análisis y las propiedades del producto han variado ¿por qué? porque este producto se somete a todos estos cambios encima le han pasado rayos X encima lo han abierto le han metido un tubo para ver que no haya droga entonces todo eso directamente puede dañar el producto entonces hay que mirar siempre cuáles son los problemas logísticos actualmente exportación de palta ya se va el contenedor de paltas al puerto del Callao sí pero le van a pasar de hidrandro le van a pasar todo lo que es seguridad entonces se demoran tanto como es una primera exportación peor todavía porque esas son las más riesgosas entonces se demora tanto que se le pasa pues como el exportador lo manda a última hora y le hacen todos esos chequeos que él no pensaba que le iban a hacer se le pasa el barco pues el barco lo deja dos reefer que están ahí clavados en tomas de gas esperando a ver si por ahí por la obra y gracia de los transportistas y las navieras algún buquecito lo levanta antes que se malogren pero a priori si hubiera una carta de crédito de por medio ya lo habrían perdido todo porque la fecha de embarque es un requisito fundamental en las operaciones de exportación además que el que compra el producto tiene un tiempo en el que él estima que el producto llegue porque no es que él se lo va a comer él lo que va a hacer es lo va a meter un canal y hay toda una logística just in time en la cual no hay un tema de almacenaje acá llega el producto y tiene que entrar al canal y tiene que venderse no llega el producto entonces lo siento pero a Nito ese contenido no te lo voy a pagar nada que me lloras que no puedo hacer absolutamente nada entonces puede venir puede desabonarse pero no te lo voy a pagar ya verás que haces porque has fallado en la logística entonces el otro que directamente hay que ver si hay que adaptar el producto al mercado reconstrucción física en base práctica de servicio y hemos hablado y a qué valores o qué características que tiene que tener el producto en el mercado y si tiene las mismas condiciones de uso en el mercado internacional en el mercado de origen a veces pasa les pasa decíamos el sachainchi peruano ¿cómo lo consume un americano? el americano lo consume como proteínas es un sachainchi que la torta del sachainchi le saca el polvo y eso lo meten las proteínas ¿cómo consume el sachainchi el español? lo consume como aceitito un aceite natural como actualmente se está vendiendo en el Perú para que en gotitas pequeñas sea un complemento vitamínico y tiene omega 3, 6, 9 ¿cómo consume el sachainchi y el francés? es tan bueno para el francés que lo meten a la industria cosmética el mismo producto tres usos distintos en función del país al que te dirijas entonces tenemos que ver qué es lo que quiere el mercado para un mercado será un producto muy convencional muy igual al resto para otros no es un producto tan valorado en mi país de que yo no voy a perder el sachainchi en proteínas no lo voy a perder como un aceitito no, esto va a la industria cosmética ahí es donde me voy a sacarle un mayor precio ok y el tema es también si requiere el producto un servicio post venta personal y si se puede entregarlo hoy día la gente le gusta leer un producto y decir ok pero si me intoxico ¿dónde está la línea de apoyo? o sea mi 0800 ¿dónde tienes instalaciones? o sea ¿dónde me puedo quejar? no solamente es un tema opcional en muchos países si ya vas a poner tu propia marca es un tema legal te van a obligar tener una instalación una línea telefónica si es un alimento o si es una vitamina para que la gente si le cae mal pregunte no, este producto me está generando tal alergia ¿dónde? o sea ¿qué es lo que está pasando? entonces tienen que evaluar bien cuáles son los servicios post venta instalaciones o requisitos tanto legales y de consumidores en ese mercado entonces ¿cuáles son los requisitos? que ya hay que tomar en cuenta en función de lo que hemos analizado lo primero hay que verificar el nombre del producto cuando ya van a adaptar el producto para el mercado internacional hay que verificar el nombre del producto hay que ver si el producto directamente tiene un nombre adecuado en función del consumidor internacional los colores del envase ¿no? hay que verificar si es que el color que tiene el envase es el adecuado o no los colores tienen connotaciones por ejemplo acá yo digo si quieren ustedes se imaginan un chocolate peruano un chocolate peruano así de calidad de exportación ¿cómo sería? o sea acá empresas peruanas no han hecho mucho trabajo en el diseño de chocolates los chocolates que tenemos acá en el Perú bueno Sublime y todas estas marcas son chocolates digamos envases muy básicos pero yo te hablo de un chocolate que sea bitter un chocolate que tenga chocolate de verdad porque lo que tenemos Sublime no es un chocolate sino es un dulce azucarado o sea chocolate tiene que tener un porcentaje de cacao alto pero ¿cómo sería un envase para el mercado peruano? a ver vamos a ver un empresario que lo ha hecho pues este es un empresario peruano que ha hecho una marquita de chocolates y que está vendiendo en el mercado peruano ¿ven que los colores importan? ¿ven que en la presentación miren la marca que bonita ¿no? o sea esto no es un no es un envase digamos aislado no es un envase aislado no es un envase hecho al azar es un envase que ha sido preparado fruto a una investigación es un envase que ha sido preparado fruto a una estrategia a una investigación y esto es un producto directamente enfocado para el mercado peruano para el mercado peruano ¿por qué? porque si ustedes van a una cadena de grifos van a una tienda de supermercado lo más probable es que encuentres productos similares pero que son importados y este es peruano ¿y por qué le pone chocobolden? así un poco un tema combinar el español o el inglés porque quiere dar esa noción de que podría un peruano que le encantan los productos importados decir pues que es un producto importado pero la realidad es que tenemos uno de los mejores cacaos del mundo pero no explotamos el cacao en productos como chocolates tenemos pocas empresas de chocolates representativas y exportamos toneladas de cacao y no somos capaces de crear una marca de chocolates fuerte acá que en el mercado peruano así como los suizos creemos tendencias de mercado y para esto maquinaria o subcontratar una de dos y full campaña de marketing entonces ese es el tema entonces hay que verificar el nombre del producto los colores del envase el envasado y diseño de etiquetas del producto eso hay que verificarlo bien el tamaño y la cantidad de producto en sí mismo claro un tamaño adecuado para que el consumidor pueda pagarlo y un tamaño adecuado en función a lo que requiere un americano o un francés quien querrá más cantidad de productos quien cree un americano y un francés quien exigirá más tamaño más volumen en el producto el americano y el francés probablemente no por un tema cultural por un tema de consumo lo que a un americano le resulta adecuado una hamburguesa grande un tamaño adecuado al francés le resultará un desperdicio porque solo comerá la mitad y lo demás lo tiene que botar entonces hay que verificar los envases el contenido el tamaño la cantidad del producto para ver si se adecua o no a la asistencia del consumidor el peso y la medida del producto exportar en este caso hay un ejemplo sencillo exportación de condimentos Estados Unidos un empresario no tenía la forma de poder hacer distinguir su marca en unas góndolas en las góndolas tenías unos 300 200 productos un montón de productos y el consumidor pasaba y compraba las marcas que conocía y el peruano que tenía su marca ahí no podía vender su producto ¿cómo se le ocurrió hacer? le puso un tamaño más grande a su empaque o sea le puso más peso es como que regala peso pero no lo puso como que pesaba más porque si si le pones un peso mayor lo meten pues en la categoría que corresponde no, no 250 gramos y le metió pues 280 gramos entonces el producto era igual que todos pero estaba más papeado entonces el producto cuando veían la gente los condimentos veían un producto así macetón no estaba así bien parado entonces la gente miraba y decía este producto es igual pero este destaca por el peso por el tamaño y solo por esa característica se distinguía es como que todos los chatos como yo y un poquito más alto y te dice ah ok no, este lo veo o sea este resalta dentro de toda la entre toda la línea ¿no? entonces solamente por un tema de pesos y medidas el producto también puede hacerse un poco de tamaño y extinción hay que pensar porque en las góndolas uno hace un barrido y tiene que haber algo que te genere una empatía algo que te jale al producto y a veces me jala un buen diseño a veces me jala una marca conocida pero a veces me jala la cantidad más por lo mismo ¿no? es el criterio te doy más por el mismo precio y le funcionó la campaña y le funcionó bien pesos y medidas del producto exportar y luego la etiqueta bilingüe ¿no? bilingüe y a veces trilingüe porque por ejemplo si vamos a mandar esto a un país como Canadá en Canadá no solamente tienes que ponerlo al idioma inglés tienes que ponerlo al inglés al francés y bueno y si es producto peruano español inglés y francés tres medidas ¿por qué? porque es la exigencia del país la cantidad de unidades las imágenes del producto el material del envase la ampliación de las aplicaciones actuales del producto acá a veces no se traja un producto se traja una línea de productos o sea yo mando por ejemplo mango deshidratado lo voy a mandar a Suiza ya pero el mango deshidratado a Suiza tengo un envase de 170 gramos sí pero también hay envases de 20 gramos 50 gramos 80 gramos 200 gramos 300 gramos o sea tengo una línea una cantidad de productos ¿por qué? porque el mercado pide eso a veces pide un producto de un tamaño pero también quiere productos de otro entonces tengo que trabajar las aplicaciones y la extensión de línea de producto ¿cómo vamos a manejar las garantías? eso también hay que resolverlo revisar los efectos ambientales del producto es un aspecto que a veces descuidamos un empresario de allá de Huancayo tiene un producto 100% natural le va a echar stevia es orgánico comercio justo tiene hasta todos los componentes del comercio justo y el biocomercio sí pero va a ser un producto envasado en un envase de vidrio entonces todo el criterio de medioambiental conservación y todo lo demás se cae por el envase tienen que ser consistentes y uno dice ¿pero cómo lo podemos hacer? tecnología Tetra Pak hay otras tecnologías pero el vidrio es uno de los envases más contaminantes que hay y claro si tu proyecto está vendiendo como full medioambiente full comercio justo full orgánico full naturaleza todo lo demás ya se cae por el envase que vas a usar entonces hay que trabajar muy bien el tema de los efectos ambientales del producto hoy día hay envases biodegradables hoy día hay envases con certificación medioambiental hoy día la tecnología permite echarle un químico a los productos o a la materia prima para que la degradación sea más rápida entonces hay toda una serie de procedimientos que podemos nosotros aplicar para poder hacer de que este tema el efecto ambiental no sea una barrera sino sea una fortaleza para el proyecto y el país de origen también hay que revisarlo el país de origen a veces juega a tu favor y a veces juega en tu contra ok dentro de las herramientas para encontrar nichos hay que buscar ventanas exportadoras cuando nosotros vamos a salir a buscar y ver a qué países voy a vender a mí me encantaría que los peruanos tengan esa capacidad de decir enero, febrero, marzo Estados Unidos mayo, abril Chile junio, julio me voy a Corea abril, mayo me voy a España y luego el resto de los meses es el mercado peruano porque entro a la campaña de Navidad y ahí caigo bien con mi proyecto eso significa de que yo le saco provecho a las escaseces de cada mercado y eso implica un buen análisis del producto y las oportunidades que hay en cada mercado que son solamente en algunos meses ventanas exportadoras quiere decir que en esos meses otros productores de la región no abastecen al nivel del que tú tienes entonces directamente tú puedes en esos meses tener una fortaleza porque hay una escasez de producto y por tanto los precios se van al alza entonces es buscar el mercado a ese nivel es buscar el mercado tratando de evaluar las ventanas exportadoras una ventana exportadora es una oportunidad del mercado cuando otros productores exportadores no tienen espacio porque no tienen oferta porque sus climas no se adecúan para vender en esa temporada como nosotros tenemos 48 de los 52 climas tenemos la capacidad de producir todo el año pero hay que saber dónde enfocar el producto ok esas son fuentes porque si estamos hablando de que tienen que leer tienen que leer estudios de mercado entonces acá están los estudios de mercado en todas estas hay base de datos de estudios de mercado gratuitos para ustedes ustedes pueden ir encontrar información y directamente extraerlos y usarlos para poder hacer su estudio de mercado entonces acá hay estudios de mercado hechos para ciudadanos de ese país pero para un mercado al cual yo apunto entonces a mí me importa que lo haya hecho cualquier de estos países lo que yo quiero ver es cuál es la realidad de esa industria y como hay países que tenemos nosotros similitud en productos buscaré pues productores que tengan o países que tengan productos similares están nuestros entonces si voy a buscar planes de negocio para plátanos y derivados ¿en qué país los voy a ubicar? si voy a buscar planes de negocio para plátanos y derivados ¿en qué país los voy a buscar? posiblemente en Ecuador si voy a buscar los avances de la enfermedad de la arroya y todo lo que es la parte de los productos para el café y derivados quizá Colombia si voy a buscar temas de la quínua me voy a Bolivia o sea me voy en cada país en función a donde tengan directamente mayor experiencia exportadora entonces de esa manera yo me adecuaré veré las las informaciones gratuitas y de esa manera yo me haré una información secundaria para luego con esa información ya ponerme directamente a trabajar en mi proyecto hay muy buenas base datos acá acá en realidad pueden sacar hasta 5.000 estudios de mercado distintos pero tienes que meterte tienen que investigar no nos gusta la investigación en el Perú es el 0.1% de nuestro PBI sí pues pero así por esa razón estamos como estamos porque el peruano no lee no investiga acá hay fuentes de investigación para que ustedes puedan empezar a plasmar su proyecto de exportación acá hay mucha data leyendo una investigación de mercado ustedes pueden de una u otra manera tener un mejor aprendizaje en lo que es el tema de negocios internacionales cuando lo entiendan van a sentirse gratificados de que aquí hay mucha data que ustedes pueden conseguir gratuitamente porque cada uno de sus estudios de mercado si los mandaran a hacer les cuestan entre 2.000 a 5.000 dólares este es un modelo de una encuesta porque si nosotros estamos buscando desarrollar un producto para un mercado internacional y adaptarlo a esas exigencias del mercado lo primero que yo le pregunto es le hago una pregunta yo voy a exportar quiero que me diga cómo es una mermelada en el mercado japonés entonces le preguntaré a japoneses y le diré menciona en orden de importancia los 5 factores por los cuales tú japonés comprarías una mermelada y el japonés me dirá envase diseño medio ambiente color sabor marca presentación garantía propiedades nutritivas y me dirá todos cuando yo haga una encuesta significativa un grupo de japoneses esos factores son los que yo tengo que tener para que mi producto tenga éxito ya tengo los requisitos los costeo y si es que ahí hay un match como dijimos en empresa y en temas de financiamiento entonces en ese momento yo ok lo que el mercado quiere se ajusta a lo que yo tengo y a mi presupuesto entonces hay un proyecto hay un proyecto y me meto a evaluarlo ok entonces esa es la encuesta la encuesta implica primero encontrar el segmento objetivo porque yo no le voy a preguntar a cualquier japonés tengo que preguntarle al japonés al que directamente voy a elegir mi producto en esta encuesta también evalúo las marcas que recuerda las marcas que consume para ver con quienes compito luego le pregunto los criterios de éxito y luego saco pues mi prototipo no mira acá está mi prototipo ¿lo comprarías o no? este es el precio las características toma pruébalo en este lugar lo voy a vender y esta es la promoción que voy a hacer ¿lo comprarías o no? es una pregunta directa si es que muchos me dicen que sí es que yo con mi estudio previo antes de validarlo he acertado si me dicen que no definitivamente estoy muy alejado pero que en la encuesta también me van a decir ¿por qué? ¿y qué debo cambiar? luego le pregunto las características o sea yo le digo si tú me has dicho que no ¿qué características consideras que debería tener o quitarle al producto? si te dije un precio y quizás fue el precio porque me dijiste que no ¿cuánto está dispuesto a pagar? si te dije que lo iba a vender en tal lugar y tú me dijiste que no ¿en dónde te gustaría que lo venda? y si te dije que no que iba a usar tal publicidad y me dijiste que no por la publicidad por ejemplo ¿dónde te gustaría publicitarlo? o que lo encuentres entonces el mismo consumidor japonés me arma el marketing mix yo no hago el marketing mix el marketing mix se deriva de lo que ellos piden yo no voy a venir a pedir bueno yo creo que hay que hacer esto no el marketing mix es una estrategia en la cual el consumidor me dice cuáles son los criterios que tiene que considerar en el producto en la plaza en la promoción y en el precio yo hago lo que el consumidor me pide y si el consumidor quiere pagarme 10 dólares por mi producto y a mí me cuesta 12 dólares sencillamente no hay enfoque el producto será bueno pero ese target o ese mercado al que he elegido no va entonces tendré que buscar otros targets hasta encontrar el consumidor adecuado ok en el diseño de productos ya hemos visto que nosotros partimos con un diseño básico luego le agregamos empaque características marcas a nivel calidad de diseño pero luego podemos seguir avanzando en características más intangibles como instalaciones entrega de crédito garantía y postventa porque ese es el crecimiento que tiene que tener sus productos parte del producto de beneficio central que es la materia prima luego lo transforma en un producto con valor agregado con marca empaque y luego cuando ya estás en ese mercado ya pones tu marca pones su instalación y la gente ya sabe que estás afincado ahí marcas como Leonisa que están afincados en Perú marcas como como Sara que también están afincados en Perú y N marcas que son extranjeras afincadas en Perú ya le dan una propuesta de valor ampliada la marca hay que crear toda una escala de fidelidad para lo cual hay que trabajar con tiempo ya les he dicho que nadie ninguna marca se hace fiel de noche a la mañana tiene que haber un consumo un retorno y todo lo demás si yo quiero crear fidelidad con las camisas o sea si yo vendo camisas ¿cuánto tiempo me costará crear fidelidad para las camisas? el tiempo en el que dure la camisa a un consumidor si le dura un año después de un año dirá ok tu camisa me ha durado un año ahora sí ya te creo y quizás el año ya no esté pues porque el año ya quebré porque quizás no enfrenté bien mi expectativa yo creía que a los tres meses iban a volver entonces al año viene a pedir mi producto oye qué pena que ya no esté pues justo iba a venir ya a duplicar y a recomendar el producto la fidelidad toma tiempo la fidelidad la gente se vuelve fiel por el uso no se vuelve fiel porque el concepto es bueno la promoción y el marketing crea o incentiva la compra pero la fidelidad se logra con el uso y si es que el uso es bueno no me echa daño y encima logro una característica me vuelvo fiel a la marca por eso es que en este tema de la fidelidad por ejemplo en algunos productos como es la maca y estos productos alternativos la maca la kiwich y todos estos productos alternativos que hay en el Perú hay un problema con la fidelidad porque muchos han empezado a trabajar con productos quitándoles pues esas características digamos básicas y las están mezclando con otros insumos y el que consume maca no le hace nada porque oye consume maca dos meses y no pasa nada con esta marca no sirve y por qué han hecho esos empresarios porque como el mercado todos están bajando el precio de la maca yo para ser competitivo entro pues al juego entonces yo hago una maca baratita y el consumidor cuando lo toma no pasa nada con la maca entonces ya perdieron la fe en la maca y la maca purita bien hecha se exporta entonces la fidelidad de marca hay que trabajarla el patrimonio de marca que es nuestro intangible que nos va a acompañar toda la vida tiene que ser bien hecho ahí hay un patrimonio de marca ¿cómo hacemos la marca? tiene que tener esas características tenemos que hacer marcas así unas marcas bonitas bien hechas bien distintivas con nombres que hablen de las cualidades del producto con nombres que sean así que a la gente le encantaría vestir los colores los diseños si se parecen a un competidor es una marca de una estrategia de seguidor entonces todo eso son componentes para la marca los colores y todo la marca no es que al toque de desarrollo es una marca y esa queda evolucionan las marcas y siempre evolucionan van cambiando y se van adaptando a las exigencias del mercado lo ideal es que creen una marca buena de principio en las etiquetas igual los envases los etiquetados hay que trabajar etiquetados que sean muy limpios minimalistas etiquetados que puedan jalar que tengan esa empatía comunicacional que dijimos yo voy a comprar una colonia pero hay un montón de colonias o sea yo no conozco todas las marcas entonces elegiré la que tiene quizá un mejor envase o elegiré la que probablemente me jale la vista cuando estoy en una góndola adaptar el producto es importante yo no puedo hacer un producto si no lo adapto a los requisitos del mercado internacional si voy a Estados Unidos esta artesanía irá bien si voy a Israel esto irá bien pero si voy a Japón esto irá bien tengo que adaptarme en función al mercado no puedo lanzar mi oferta tal cual a todos los países tengo que adaptarme cuando hablamos de las marcas y de los nombres tengan cuidado esta es una marca que hay en el mundo que es feo pues para el peruano pero así lo venden y este es más horrible todavía pero son marcas de productos que hay en el mundo entonces hay que evitar de una u otra manera que nuestras marcas peruanas como somos peruanos y no tenemos la idea de cómo sonarán en otros países tengan este problema de que cuando lo meta yo de pronto diga oye no esto no voy a poder hacer en ese mercado por eso cuando me dicen Enrique ¿qué marca le debo poner a mi producto si voy a Francia? yo te digo pregúntale un francés y si voy a Japón a un japonés a mí no me preguntes yo no sé cómo sonará tu marca en japonés yo no sé si para ellos la marca será una marca que no pega pega pregúntale a ellos ellos seguirán si a mí viene y me dice un español Enrique quiero ponerle esta marca al mercado peruano yo sí te diré bueno si estoy viendo el target te diré yo creo que sí yo creo que no porque soy peruano y va para mi target hasta las grandes marcas cometen errores o sea hay que evitar también de que las marcas de pronto tengan alguna connotación por ejemplo Nike Air sacó la línea y sin darse cuenta este símbolo se parecía a esta palabra que simboliza el mercado musulmán y tuvieron que retirarlo de todo el mercado musulmán un problema en la definición de la marca estética o sea nosotros cuando exportamos a un país debemos ya no pensar como peruanos para Perú esto está bien pero para la India entonces ese es un poco el tema de que yo no puedo trasladar mi experiencia personal a mercados internacionales yo tengo que adaptarme y traerlos acá al revés porque si no esto para un hindú es pornografía pues mi producto puede ser muy agresivo para el mercado o puede estar mal visto porque culturalmente no se adecua entonces bueno estrategia de producto ya hemos visto un poquito los errores frecuentes en el desarrollo de producto ya hemos evaluado que son esas características que pueden ocurrir en varias etapas hay etapas en la formulación de proyectos identificación de oportunidades diseño testeo introducción de proyectos análisis de rentabilidad en cada una de esas etapas hay que ir monitoreando esos errores para evitar que el producto de alguna manera carezca de propiedades cuando sale al mercado si voy a invertir plata promoción marketing lo menos que tengo que hacer es hacer un buen trabajo de diagnóstico previo y bueno finalmente ¿cómo desarrollar un producto internacional? la fuente generadora tiene necesidad del mercado hay que identificar hay que tener lectura del mercado qué es lo que el mercado quiere la parte tecnológica la tecnología como hemos visto crea nuevas posibilidades antes por un tema tecnológico muchos productos no podían hacerse lo que les he mostrado hoy día con la tecnología hay un montón de oportunidades para el mercado peruano ingeniería en producción también o sea yo puedo tener un área de ingeniería en producción y crear nuevos modeles investigación desarrollo innovación innovadores y patentes hoy día en el mundo todos los días en el mundo las patentes se caen ¿qué quiere decir que las patentes se caen? de que envases por ejemplo como este envase del Pringles que habíamos visto acá en el Potatoes por ejemplo envases como el Pringles se han caído ya en el mercado entonces como se han caído muchos envasados como el tema del Pringles entonces antes estos envases que veían ahí envases de aluminio con las tapas y todos los conceptos eran envases patentados nadie lo podía copiar pero hoy día ¿qué ha pasado? los envases los patentes tienen un tiempo 20 años como máximo cuando ya pasa esa cantidad de años ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que cualquiera lo puede hacer entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no ya decimos ya esa patente no existe ahora ya puedo hacerlo? ya se pagó ellos ya recuperaron su inversión ahora el resto de empresarios tenemos que usar esa tecnología ya abierta disponible como las pastillas ¿no? o ir a cualquiera puede traer Viagra y es una patente que ya no está ya está libre entonces es el compuesto y le pongo mi marca y ya está lo saco al mercado competidores el tema de que los competidores van sentando marcas y por ejemplo ¿no? hay una empresa que saca un producto como el tema de 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 del desodorante Axe que es un producto bien estereotipado ¿no? que es una empresa internacional enorme sí, pero le sacamos la copia al toque le sacamos a Val sacan un producto como Geomen un champú para hombres perdón sacan el tema de Ego un champú para hombres ya pues le sacamos Geomen la copia peruana entonces yo también puedo hacer estrategia de seguidor no tiene nada de malo ser competidor seguidor ¿por qué? porque las reglas de mercadeo dicen si hay un líder en el mercado ¿qué tiene que haber? un retador y si nadie quiere ocupar el puesto retador yo sí pues y lo único que hago es copio y me pongo a ese mismo nivel si entró alguien y ha gastado un montón de dinero en invertir en este tema de marca de champú para hombres y hay solo uno en el mercado peruano yo soy el siguiente bueno entrando los métodos y acabamos de ahí para desarrollar un producto incentivos individuales o sea en Japón incentivan mucho al tema de la innovación la investigación directa como hablábamos investigación directa es esa ve allá y no preguntes ve allá y chequea qué es lo que están haciendo método de grupos creativos lo que llaman focus group o la lluvia de ideas etcétera estudios exploratorios de consumidores o sea coger varios estudios y leerlos facilitar las soluciones al usuario darle a nuestros empleados la capacidad que puedan innovar jugar con la tecnología explotar la tecnología y sobre todo mucho ingenio señores muchísimas gracias 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 gracias